En este momento nos encontramos aquí en nuestra vivienda, la familia Bolaña, todos miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Estamos aquí para denunciar a la dictadura de los castros, a las organizaciones de masa del municipio de la Autónoma y la CDR o del Partido Comunista y a la Policía Política por los actos vandálicos que se están cometiendo hace ya varios días en nuestra vivienda. La esposa mía, Karina, comenzará a decir a grandes rasgos todas las cosas que han venido aconteciendo aquí en nuestro hogar. Así mismo, una vez más nos encontramos en esta vivienda para denunciar a las organizaciones del municipio de Julio Antonio Mella por los actos vandálicos y terroristas que están cometiendo contra nuestra familia y contra nuestra vivienda. Ya que desde el 25 de noviembre estas cosas vienen sucediendo. Primero empezaron a tirarnos huevos podridos, luego empezaron a tirarnos petróleo quemado, que ya lo dije en una entrevista, el cual entró por una ventana y manchó a la niña a las tres y media de la mañana. Luego empezaron a tirar piedras, ya esto ahora viene ocurriendo. A la niña estaba, en el patio se encontraba, la cual por nada le cae una piedra en la cabeza, entró aterrorizada, está muy mal, no quiere saber de dormir sola en el cuarto, no quiere casi pararse en el portal, porque estas cosas le están provocando mucho nerviosismo. Por eso acusamos a las organizaciones de los CDR, acusamos al Partido Comunista del municipio de Julio Antonio Mella y a la Policía Política, que son los que se prestan para hacer estos actos vandálicos y de terrorismo que están haciendo contra nosotros. Bueno, Carmen, hace ya varios días que ocurrió algo en la escuela, con la dirección de la escuela, acerca de tus amigos y compañeros de escuela y tu profesora guía. Nosotros queremos que tu exprese aquí lo que está sucediendo en la escuela contigo. Bueno, hace poco yo me accidenté en la casa y mi profesora guía con compañeras de aula vinieron a visitarme y al salir de la casa la analizaron en la escuela, la dirección de la escuela y la Policía Política diciéndoles que en mi casa no podían asistir porque yo era de una familia expositora y que mis padres tomaban campo de caña y le pagaban a los jóvenes como ellos para que pertenecieran a la oposición. Entonces me siento muy mal ya que estoy siendo rechazada por mis compañeros porque ellos mismos los manipulan y los mandan a que me digan anticomunista, opositora y me siento muy mal por ellos. Y hasta he pensado dejar la escuela porque me siento rechazada por todo lo que antes eran mis amigos. Bueno, así las cosas con nuestra familia aquí en este municipio. Están utilizando a niños de primaria, a jóvenes del Politécnico Pablo Carta para hacer los actos terroristas vandálicos, para caernos a piedra de noche. A esos niños y a esos jóvenes lo están utilizando y nosotros queremos denunciar ante el mundo para que el mundo sepa de lo que es capaz esta dictadura totalitaria y asesina. Nosotros queremos que la comunidad internacional nos apoye en esto y denuncien ante el mundo los actos vandálicos que este gobierno hace contra opositores pacíficos. Porque nosotros somos opositores pacíficos que queremos la libertad y la democracia de este país. Asimismo, a varios opositores, quiero también resaltar aquí, están haciéndole lo mismo simultáneamente. Allá en Contramaestre, a raíz de la muerte de nuestro hermano Wilmar Villar Mendoza, al hermano Jorge Cervantes, también lo llenaron de piedra, lo llenaron de espiércol, de petróleo quemado y es con el mismo medio operando y gondones llenos de petróleo quemado con aceite contra la vivienda. También aquí en Palmasoliano, a nuestro hermano, que ahora no recuerdo el nombre, pero nombrado Chancho y a su esposa, la dama de Blanco y Elena, también le tiraron petróleo quemado en su casa y con el mismo medio operando. Nosotros queremos que la comunidad internacional nos escuche y nos apoye. Nosotros somos una familia totalmente opositora al gobierno de los Castro, somos defensores de los derechos humanos, que Cuba acabe de respetar los derechos humanos. Nosotros queremos cambios en nuestro país y no vamos a cesar en el empeño. Nosotros vamos a luchar por la democracia y la libertad de Cuba, cuéstenos lo que nos cueste. Muchas gracias. Estos son los que cogen para tirar piedra en nuestras casas, son alumnos de Politécnico. Gracias. 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 Gracias.